y la preocupación por lo que está pasando en Zaporilla. Zaporilla es una región enorme, pero en Zaporilla está la central más grande de Europa, la central nuclear de Zaporilla. Y en estas últimas horas los rusos han llevado adelante una serie de evacuaciones de civiles en toda la región, pero ahora especialmente de esta central nuclear, donde viven muchos de los familiares de los trabajadores de la central. Han retirado en micros en estas últimas horas solo de la central a 1.600 familiares de las personas que están operando. La información de estas últimas horas es que hay problemas con el suministro de energía. Ahí hay un tema, obviamente, atómico fundamental que necesita ser refrigerado. Y los cortes de energía, ya sea por bombarderos o por ataques de todo tipo, generan una preocupación a nivel mundial. Y por eso en estas últimas horas el líder de la Agencia Atómica de las Naciones Unidas ha pedido, por favor, calma a ambas partes y les ha dicho que es posible que se cometa un accidente en la central nuclear. La tensión es tal y el temor a la contraofensiva tan anunciada de los ucranianos es tal que temen que pueda haber un accidente en la central nuclear de Zaporilla. Si el mundo se quedó pasmado y shockeado por lo que pasó en Chernobyl, si pasa algo, imagínense, en Zaporilla sería aún más catastrófico. Por eso este director de la Agencia Atómica está pidiendo, por favor, que se cuide lo que pasa alrededor de esa central nuclear. ¡Gracias!